En materia de guinado, los trabajadores esperan que todos los patrones cumplan con esta prestación económica que por ley se tiene que pagar en estos días y cuyo plazo vence el próximo día 20. En la Procuraduría de Defensa, el trabajador señaló que están listos para recibir cualquier queja de algún trabajador que no reciba esta prestación económica y sobre todo, que tendrá principalmente la conciliación para evitar que estos juicios se alarguen. Desde este punto de vista, el sector obrero hizo un llamado nuevamente a todos los empresarios para que paguen los guinados en forma puntual y de esta manera ayuden a recuperar el poder activo de los trabajadores y sus familias. Nuestro tema en la Confederación de Trabajadores de México pues está cerrando con toda la dinámica impuesta por el actual líder Carlos José desde el Olmo y este fin de semana estarán en Querétaro en una reunión con la Federación Estatal de la CPM. Asimismo, posteriormente se reunirán en Montevideo, con todos sus afiliados y la línea marcada de trabajo y unidad por vigente, pues sigue vigente, aunque se señala que para 2017 habrá una puerta sacudida, sobre todo aquellos sindicatos que no aportan un solo centavo a la central y que se la han llevado de amortito porque pues siempre y sencillamente obtienen los beneficios pero no aporta nada a la central obrera. Esto es lo que dijo una fuente autorizada de la Confederación de Trabajadores de México que señala que también habrá depuración de sindicatos, sobre todo para terminar con los de protección. Pues este es el reporte laboral y bueno para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.